bueno grabando en el momento en la mañana voy a dar comida a los animales y voy a hablar con respecto a un amigo que me hace una pregunta sobre estoy sirviendo la comida ahora que la paloma este respondiendo a una pregunta que me hizo un amigo respecto a el polvillo de la paloma eso cuando sucede y lo ves en tu paloma no deben alarmarse es una cosa natural en este tipo de animal que ella expiren emanan una caspa y esta capa se le convierte en de su piel entonces se le convierte en un polvillo que este polvillo se riega por todo su plumaje cuando ella vuelan ese polvillo no permite que las masas de aire la frenen ella se deslizan mejor cuando tienen todo ese polvillo en su en su en su plumaje este por eso este cuando estamos en competencia y eso no es muy bueno bañarla ni nada por lo menos cerca del día de la carrera de competencia que esto me lo ha aconsejado a mí otro uno que otro amigo este mucho más viejo que yo en el deporte de la colombofilia este cualquier colombofilo que vea este tipo de situación en su paloma este es natural le voy a mostrar algo por ejemplo este mira aquí podemos ver aquí en el momento en paso la mano así y eso está lleno me lleno de polvo ve mira eso pasa porque pasa yo tengo que pasar de vez en cuando un pañito ve viste porque sucede por el polvo que ellas emanan y así sucesivamente en todo el paloma también lo que yo hago en lo particular es particularmente yo limpio el palomar mío todos los días pero yo limpio por arriba nada más para que la caca no tenga el contacto la paloma directamente con la cara para que caigan para abajo del piso que le tengo de malla ahora una vez al mes yo levanto los pisos y quise y saco limpio todo hago limpieza deep clean limpieza profunda esa entonces paso después de terminó de recoger todas las cacas y todo el plumaje y todas las cosas el polvo paso la aspiradora y después de la aspiradora plaza el blog una sopladora de esta de soplar patio y jardines yo la paso aquí para que primero para aspirar todas las capillas las capas que quedan en el piso y luego para soplar para fuera inclusive todas las paredes todo el techo porque se le hace hacia el techo también tiene vez polvito el polvo blanco ese que te pone está las paredes blancas y todo pues este no debe de alarmarse no hay no hay por qué alarmarse pero si es bueno eliminarse lo que suena verme porque porque esto le hace daño aún y le hace daño a ella también cuando se está haciendo ese tipo de limpieza yo uso máscara para que no me afecte porque esa ese polvillo se te penetra en los pulmones y este polvillo crea cáncer este a la misma paloma también le hace daño el encierre en el palomar y ese polvillo por eso de vez en cuando hay que soplárselo o aspirárselo con un aspirador o algo por todo el palomar te aconsejo que éste hay quien pone un tractor o dos tractores y un ventilador que le eche aire para adentro palomar entonces un extractor que saque para poner polvo eso es muy eficaz y muy bueno pero bueno yo como no tengo todavía puesto el tractor ni en el ventilador este por cuestión de ahorrar economía en la luz y cosa pues yo lo que hago es eso que una vez al me levanto hago una limpieza profunda abajo del piso y todo entonces aspiro con la aspiradora y soplo con el blog toda la pared de todos los techos todos los rincones todo para sacar el polvo para afuera para el ambiente natural entonces de esa manera protejo a los animales y me protejo yo del polvo este pero si es normal de que la paloma hasta las cosas la agarras en la mano y vas a ver que tus manos se te empolvan y tienes que ir y lavártela después no dejarte el polvo ese ahí porque de entratar en el palomar está bien pero cuando sales de palomar es bueno que se laven las manos antes de ir a comer o a este tomar agua o cualquier cosa comestible que pueda inducirte el polvo en tu interior bueno este de eso se trata el videíto que quería hacer para el amigo que me hizo la pregunta espero que esté bien respondida a su pregunta y éste nada suscriba a mi canal en youtube todo este que vea mi canal tonzado del tonzado del estón bajo como quiera este y comenten y hagan pregunta que yo siempre voy a buscar la manera de darle la respuesta correcta este también soy principiante pero este mi tercera temporada competencia y puedo decirle aclararle unas otras dudas que tengan algunos y si no pues buscamos la manera de que otros mayores que nosotros que llevan mucho más tiempo nos den la respuesta acerca de las preguntas que se han hecho uno u otro amigo salud que pase un buen día un buen domingo y que todo sea por este deporte ahora les voy a darle comida a los animales se los voy a mostrar también para que lo vean como están haciendo yo las tengo ahí yo le abro también aquí va las ventanitas precisamente para que ya salgan por fuera y este el aire circule entonces en su ejercicio aquí en el palomar también sacan ella el polvo que hay dentro de palomar de la noche anterior o breve porque siempre amanece polvo diario ahora voy a darle el alimento niña agarrame la comida allí por favor gracias vas a dársela tuyo toma y échale uno y medio ahí en todo el objeto ese es medio nada más porque desde adelante hasta atrás ok échale un poquitico más porque veo que no tienen como que mucho hambre ayer le di bastante comida por la noche ok ve para el otro lado vamos 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 como ya cuando aletean sacan el polvo entonces si tienes una aspiradora un extractor el extractor salga el polvo pero si no por las ventanas para afuera sale el polvo que haya que haya así de esa manera no se acumula tanto pero este el que lo tiene encerrado si el polvo se queda todo el tiempo encerrado dentro y es muy dañino para ella y para nosotros también darle uno solo nada más niña ya ok porque no tienen mucho hambre este lado se ve que quieren comer más tienen más hambre que las otras porque acá en este lado casi no le hicieron mucho caso ahí están comiendo pero este casi no le hicieron caso bueno éste está echando un poquitico más ahí este poquito de adelante bueno espero que eso haya respondido la pregunta que me hizo el amigo con respecto al polvillo que emanan la paloma salud y que todo sea por el deporte